...uniones, los primeros encuentros paritarios. Todo se ha trasladado para la segunda quincena de febrero, pero como se sabe, siempre hay provincias que llevan la delantera y que van encabezando las negociaciones. Buenos Aires, una de ellas. Ayer se reunió la paritaria, ya se rechazó por parte de los sindicatos de la provincia de Buenos Aires esa propuesta que hubo del 18%. Lo cierto es que en distintas provincias se están manejando márgenes similares. Esto desde ya está siendo considerado insuficiente. La Nación ha dado la responsabilidad a las provincias para que analicen su propia negociación salarial. Pero ¿qué dicen desde los sindicatos? Que esto va contra la ley de financiamiento educativo, porque la ley de financiamiento educativo establece que la Nación debe hacerse cargo de un porcentaje. Entonces, lo primero que se tiene que saber es cuál es el presupuesto para educación que destina la Nación, incluido también allí el tema salarial para los docentes y a partir de allí comenzar con la negociación. Estos son los vaivenes en los que se encuentran actualmente. Pero va a ser clave, Sergio, la reunión que mañana comienza en Mendoza. Mañana el Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, va a encabezar el primer encuentro del Consejo Federal de Educación. Que como se sabe, y como ese estilo ya de esta gestión de Mauricio Macri, y que le ha impartido también a sus ministros, que lleven adelante reuniones periódicas en las distintas jurisdicciones. Entonces, comienzan las reuniones del Consejo Federal en las provincias y la primera en recibir al Ministro es Mendoza. Allí se van a reunir todos los ministros de Educación de las distintas provincias para comenzar a analizar los temas inherentes a este ciclo 2017. Ya se habla de que va a haber manifestación de sindicatos allí con la presencia de Bullrich para reclamar que la Nación actualice los salarios docentes a los niveles que todos esperan. Así que esto promete que va a ser también un tema donde la atención va a estar centrada. Mañana comienza la reunión del Consejo Federal en Mendoza. Se extenderá por dos días todos los ministros convocados y los gremios que están autoconvocando para ver si tienen alguna chance de acercarse allí al Ministro de Educación de la Nación. Estaremos atentos con eso porque aquí en San Juan también las repercusiones van en ese sentido. Sergio. Bueno, lo más importante me parece es que el gobierno ha liberado las negociaciones, es decir, cada provincia con cada sindicato. Claro, pero desde aquí los sindicatos dicen, queremos saber cuál es el aporte de la Nación para el presupuesto de educación en general, donde además está incluido el tema salarial. Esto está establecido por ley, que es la ley de financiamiento educativo. Sí. Si no se cuenta con eso, ¿cómo hacemos para negociar en cada provincia, dicen? Claro. Por eso el reclamo que le hacen a la Nación. A mí me parece muy bien, con ley o con presupuestos o con lo que sea, rescato que cada jurisdicción negocie para sí misma el porcentaje que crea posible. ¿Cómo hace la provincia de San Juan? Por ejemplo, si todavía no tiene el presupuesto que le destinará la Nación y la ayuda que vendrá directamente a salario. ¿Cómo empieza a discutirlo? Ese es el planteo que están haciendo desde el sector sindical. Entonces se dilata un poco la discusión. Si la discusión se dilata demasiado, ustedes saben que también peligra el inicio del ciclo electivo porque muchos dicen, bueno, no empezamos hasta que no arreglemos una escala salarial. Por eso la cosa todavía está bastante difícil. La semana próxima se tienen que presentar los docentes en las escuelas, Sergio. Y ya hay cierto malestar porque la semana próxima tienen que presentarse y todavía no hay negociación, ni siquiera está convocada la paritaria. Por eso será clave mañana la presencia del ministro Bullrich allí en Mendoza, porque informa a los ministros que se puede traer en claro de lo que, bueno, desde ya se necesita tener para comenzar sin conflictos. Según el panorama que se está viendo, es bastante difícil prever que no haya alguna situación conflictiva. Bueno, muchas gracias, Adriana. Gracias.